bueno y aquí estamos con un nuevo vídeo más y en esta nueva ocasión les voy a enseñar cómo solucionar el error steam ap64.dll en mortal kombat 11 rápidamente les voy a mostrar cómo es que se produce este error y es que bueno al ejecutar el juego nos aparece el mensaje error en el sistema la ejecución de código no puede continuar porque no se encontró steam ap64 punto dll este problema se puede solucionar reinstalando el programa y bueno eso es una solución bastante sencilla de poder aplicar pero qué pasa algunos usuarios ya lo han realizado y esto sigue sin funcionar entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es descargar el archivo que como siempre estará en la descripción de este vídeo ya cuando lo tengamos descargado vamos a darle clic derecho extraer aquí aquí esperamos hasta que se extraiga el archivo adelantaré el proceso para que el vídeo no sea muy largo bien aquí ya cuando se haya terminado la extracción vamos a abrir la carpeta y aquí encontramos estos tres archivos uno es el exe del juego y estos dos son los componentes necesarios que nos pide el error así que lo que vamos a hacer es darle control y lo hemos seleccionado todo clic derecho copiar nos vamos a ir a la ubicación de nuestro juego y vamos a darle en el icono del juego clic derecho abrir la ubicación del archivo ya que estamos aquí le damos en clic derecho pegar aquí si nos pide que reemplacemos vamos a darle que si ustedes pueden darle con toda confianza en este reemplazo ya que son los archivos originales de mortal kombat 11 actualizamos actualizamos y ahora vamos a darle doble clic al juego y bueno como pueden ver el juego se ha ejecutado correctamente sin ningún problema pues bien esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido ya que este es el objetivo principal que tiene este vídeo no se les olvide seguirme también en todas mis redes sociales los links estarán en la descripción del vídeo bueno hasta aquí ha llegado este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos como siempre hasta en otro vídeo más chau chau